Pasar una información a la población que es Rotary Club Acuaremosur. Este domingo 14 en Plaza Colón, Fretacluta Acuarembó, estaremos realizando la tradicional paella solidaria, nuestra novena edición, de mariscos, mejillones, camarones, una rica paella como todo el mundo ya lo sabe, a un precio de 350 pesos la porción, más el tupper de regalo, que es reciclable. Así que esperamos que todos nos acompañen y que podamos poder seguir ayudando porque lo recaudado de la paella es para hacer obra social. Así que todas aquellas personas que quieran degustar una buena paella, no cocinar el domingo, que se acerquen hasta Plaza Colón, en Fretacluta Acuarembó y pueden comprar su porción. Además, aquellos que quieran pueden ir reservando su porción a los compañeros rotarios que pueden ir tomando nota y ya dejan su reserva. ¿Quiénes colaboran con la paella, Manuel? Bueno, la paella va a ser elaborada por los alumnos de gastronomía de UTU y tenemos algunos comercios que nos ayudan, la intendencia también nos ha apoyado. Entonces siempre tenemos la colaboración de personas que se acercan y colaboran con algún producto para la elaboración. Al igual que los compañeros rotarios que también colaboran. ¿Con lo recaudado ya están pensando en algún destino? Bueno, generalmente tenemos una cantidad de solicitudes que nosotros, de acuerdo a las necesidades, vamos viendo. Pero siempre estamos colaborando con equinoterapia, alguna persona que a lo mejor percise, tenga alguna necesidad, alguna institución también. Manuel, ¿algún detalle más para adelantar? Bueno, y lo otro que el lunes 15, ambos clubes rotarios, Rotary y Itacuarembó, estaremos realizando una nueva jornada de pesquisas auditivas totalmente gratuita. Aquellas personas que desean realizarse una audiometría totalmente gratuita, tienen que pasar por el Itacuarembó a agendarse y bueno, y el lunes desde las 07.30 de la mañana hasta las 14.30, 15, estarán realizando las pesquisas auditivas. Bien, pero repasemos la paella entonces, domingo 14 de abril, que la gente ya reserve, ¿querés dar algún número de contacto? ¿Así la gente ya se puede comunicar con ustedes? Sí, sería el 099-831-260 y en las redes sociales también hay un par de teléfonos de compañeros que pueden solicitarlo. Así que 350 pesos la porción, más el táper de regalo, no tienen que llevar absolutamente nada y bueno, lo único que esperamos es que colaboren para que nos ayuden para nosotros seguir ayudando.